¡Cruz! ¡Vamos! Muy bien, a ver, venga por acá. Muy bien. A ver, hoy es su último día, obviamente, de calificación, de evaluación. Luis Miguel y el Sol de México. Muy bien. Así que mi querido Fernando, ¿a quién le das el punto en esta presentación de Aleple? Bueno, yo disfruto siempre los personajes que hace Facundo. Me encanta porque él es muy versátil. Pero creo que en estas presentaciones uno tiene que adoptar situaciones y también asumir el personaje, interiorizarlo. Y para mí hoy día Angie Arizaga nos engañó. Nos hizo creer que estábamos frente al Sol de México. Un poco eclipsado, pero estaba brillando. Estaba brillando y sobre todo con esa sonrisita que tiene mi querida Angie, hizo creer que era el Sol. ¡Me voy con Angie! ¡Angie Arizaga! ¡Juntos para Angie, entonces! ¡Una a una! ¡Una a una por el momento! Y entonces seguimos aquí en Dale Play. Vamos, a ver. ¿Qué les voy a decir una cosa? El día de ayer se planteó un reto por culpa y responsabilidad. Pero esto se ha vuelto ya un clásico de Dale Play. Se quieren, se adoran y se aman. Por el lado de los combatientes viene Rosángela Espinosa. Y por el lado de los guerreros viene Michelle Zoyfer. Y hoy nuevamente se van a enfrentar. Pero ojo, ellas el día de ayer, el producto de todo lo que viene pasando en los últimos días, han sido sometidas a un confesionario. Y si acá en vivo se dicen de todo, se imaginan el confesionario, bueno, vamos a ver. Sube el número, sube el número. Ayer conocí. Están empezando de esta manera, me parece totalmente injusto. El confesionario. Si hay preferencias conmigo, siempre van a haber más preferencias conmigo Rosángela. Porque es como el reggaetón, ¿no? Siempre salen nuevas canciones, pero los clásicos son los clásicos. En ningún momento afirmé que Michelle había cambiado o había pedido cantar. La señorita Michi pidió para ser Shakira y poder cantar. Ella me tiene acá. Acá me tiene. No entiendo por qué Michelle quiere seguir cantando. ¿Qué le cuesta decir, sabes qué? O preguntar, ¿Rosángela va a cantar para yo cantar? No estoy mirando qué cosa va a hacer Rosángela, por qué le dieron este vestuario, que no sé qué. Ella vive pendiente de todo. Ya, suéltame. Le escribí a Silvana y me manda toda la info. Y ahí pude ver que mi papel era de Shakira. Un artista tiene que estar preparado para todo. Ella ayer en su baile, sube todo el rato de espalda, bueno, mostró su talento, pues, ¿no? Siento que Silvana, la productora de Dale Play, tiene mucha consideración con Michelle. No es desde ahora, desde que ha empezado Dale Play. Y a eso viene derivas. No es un concurso de baile, es un Dale Play. Dale Play puedes cantar, interpretar, imitar, actuar, bailar, cantar y de todo. ¿Cuándo me van a ir a Rosángela? Creo que vamos milas a uno. A uno. Que por si no hubiese llorado, no se lo daban. Así. Tremendo confesionario, se han dicho de todo. La Silvanita. ¿Qué dijo ahí? ¿La Silvanita dijo? La Silvanita. Lo que pasa es que una acusación bastante grave, así, la de Rosángela al final, dice, la Silvanita. ¿Tú consideras entonces que Silvana efectivamente tiene algún tipo de preferencia por Michelle? Eso lo ha comentado Rosángela y es lo que podemos rescatar. Por otro lado, Michelle dice, ¿qué tanto me mira? ¿Qué tanto está pendiente de mí? Si yo a ella ni la miro, Rose. Mira, ella tanto que dice del vestuario, que yo me fijo en su vestuario. En realidad, ustedes se van a dar cuenta en el vestuario de hoy, quién es la que tiene brillos, quién es la que quiso cambiar la parte de arriba del vestuario, quién es la que quiere cambiar aquí todo. Yo me quedé con el vestuario que dijeron, toda de negro y punto. Ahí te das cuenta quién es la persona que pone aquí todo y da la orden. Supuestamente, Silvana es la que dice, sabes que te pones esto, te pones el otro y punto. Pero la señorita se quiere poner brillos arriba y me quiere cambiar el vestuario a mí porque a ella se le da la gana. Cuando nosotros llegamos acá, la producción obviamente nos informa de absolutamente todo lo que ha venido pasando en los ensayos. Y una de las cosas que nos dice producción es que cuando te dieron el vestuario, tú dijiste que no te lo querías poner el vestuario. ¿Por alguna razón en particular? Es que, a ver, claro, me dan el vestuario todo de negro porque me mandan el video de referencia que las dos, Beyoncé y Shakira, están de negro. Entonces, yo ya me probé, me probé el top y el pantalón. Y luego me tocan la puerta y me dicen, Rosángela, la parte de arriba no va a ser color negro, sino plateado. Le digo, ¿pero por qué plateado si el vestuario es color negro? No, porque Michelle, así me dijo, porque Michelle ha traído su top plateado. Dije, ¿pero qué? Porque ella quiere top plateado, ¿yo voy a tener que cambiar mi top? No.